Vamos a comenzar de inmediato, bienvenidos a 20, 24 horas y efectivamente ya lo anunciaba Mario Sol, vamos a irnos de inmediato hasta Requisitorias. Ahí está nuestro compañero Paolo, quien va a conversar con la madre de Katherine Gómez, luego de que Sergio Tarache, feminicida, confeso, haya pisado el territorio peruano. Adelante, buenas noches. Buenas noches Tatiana, efectivamente estamos en la sede de Requisitorias en San Juan de Lurigancho. Cintia Macharé, madre guerrera que durante 10 meses ha estado detrás de este proceso de extradición, de este confeso feminicida, está con nosotros para hacer su pedido de justicia ante las cámaras de Panamericana Televisión. Buenas noches, bienvenida a 20, 24. Buenas noches. Están aquí para pedir justicia. Estoy aquí para pedir justicia por mi hija. Hoy se cumple lo que me prometió Colombia, hoy se culmina la extradición y empieza una nueva lucha en pedir con la condena máxima, que es la cadena perpetua para el asesino de mi hija. En estos 10 meses, en algún momento, quizás se vio el panorama un poco opaco, un poco flaqueza, pero igual sacando fuerzas de donde no había. Así es, de donde no las hay, he sacado fuerzas para seguir la lucha por justicia por mi niña. ¿Qué le espera ahora a este confeso feminicida acá en el Perú? ¿Ustedes van a permanecer acá en las sedes requisitorias y luego mañana a dónde van a ir? Sí, acá lo voy a esperar para que él sepa que Caterine no estaba sola. Caterine tenía madre, abuelos, tíos, familia, toda su familia, conocidos, amigos. Estamos acá acompañando para que él sepa que Caterine no estaba sola y que vamos a seguir luchando. Ha venido Tatiana justamente la madre, el padre de Caterine, ha venido sus abuelos, sus tíos, sus primos, también toda la familia a realizar esta vigilia, unidos justamente por como lo dice la señora Cintia, para que sepa este sujeto que Caterine no estaba sola, que Caterine tenía el apoyo de su familia el día de hoy. No sé si tienes alguna consulta, Tatiana, para la señora Cintia Macharé. Sí, señora Cintia, muy buenas noches, gracias por atendernos. Nosotros comprendemos que son momentos difíciles revivir el dolor que usted debe haber sentido durante todo este tiempo tras el fallecimiento de su hija. ¿Cómo se siente en estos momentos con la llegada al Perú de Sergio Tarache, el feminicida confeso de su hija Caterine Gómez? Bueno, siento un poco de alivio, ¿no? Saber de que pronto va a llegar la justicia. Todo el resto no tenía que llegar. Colombia me aseguró, me brindó apoyo, respaldo, y ahorita tengo su respuesta, ¿no?, que ya me entregaron al asesino. Ahora vamos a seguir en esta lucha. Usted ha emprendido una lucha larga que se ha extendido por varios meses. La hemos estado siguiendo. Incluso en un momento viaja a Colombia con sus propios medios para intentar acelerar esta extradición. Sí, claro, yo viajé a Colombia en septiembre del año pasado, como todos saben, viajé sola. Por respuestas, por información, por saber algo, por hacer algo. La verdad no podía, me sentí impotente en mi casa sin hacer nada. Ahora veo los frutos, veo las respuestas de parte de Colombia y ahora está en manos de la justicia peruana de que se haga justicia. ¿Qué le pide usted a la justicia peruana? Que den una condena ejemplar. Yo quiero la cadena perpetua. Esa va a ser la única forma de yo sentirme tranquila, de saber que ese asesino no va a volver a hacer más daño. Y lo hemos visto además llegar a Lima, bajar con una actitud un tanto desafiante a las autoridades, a la prensa además que está siguiendo este caso y que quiere que pague por el crimen que cometió. ¡Asesino! ¡Asesino! Sí, así es, él va a tener que pagar. Sí o sí va a tener que pagar por lo que le hizo mi hija. ¡Queremos justicia! ¿Cómo han sido estos meses para usted? ¡Queremos justicia! Justamente ya la familia, estamos ya alertas ante la posible llegada del confeso feminicidio a Sergio Tarache. Ya todas las autoridades se han dispuesto un resguardo policial en el exterior de la sede de requisitorias para la llegada de este sujeto. Ya está entrando justamente la escolta ahí policial, las liebres y también los vehículos policiales que están ingresando aquí. Se empieza a escuchar los gritos de indignación de la familia justamente ante la llegada de este sujeto de nacionalidad venezolana. La familia se altera, la familia quiere de alguna manera llegar. Justamente por eso es que se dispuso este resguardo policial. Aquí expresan su indignación. El padre de la fallecida Katherine está verdaderamente fuera de control, verdaderamente están muy dolidos. La familia está muy dolida el día de hoy. Están verdaderamente registrando incidentes un tanto fuertes acá. Justamente por eso es el resguardo policial que se dispuso aquí. La familia está expresando su indignación, su cólera, su tristeza, que durante estos 10 meses tuvieron que reprimirse justamente aquí, en el Perú, mientras este sujeto, este delincuente, este feminicida confeso, estaba allá en Colombia. Aquí ya, esta es su llegada al Perú y están tratando, la policía está tratando de controlar la situación de la mejor manera. Pero la señora Cintia Macharé con quien hemos estado conversando hace unos instantes, está acá expresando sus gritos de dolor, sus gritos de desesperación. Está, parece que se ha desmayado, se ha desmayado. Es comprensible tener al asesino de su hija al frente, las emociones, revivir el dolor. Bríndenle la atención requerida a la señora para que pueda estabilizarse. La emoción y el impacto que ella debe sentir. Es lo que sentimos definitivamente al ver a este sujeto, además, con esa actitud, como decíamos, desafiante, al haber confesado el crimen, consciente, además, lo hizo con alevosía, con predimitación, huyó luego del Perú y meses después está aquí y ahora le toca a las autoridades, ahora le toca a la justicia. Hacer justicia, valga la redundancia, por Katherine Gómez, por su familia, por el dolor que Sergio Tarache les causó. Y de hace varios meses que están exigiendo, la señora misma ha emprendido una lucha por su hija que es realmente admirable. Ha sacado fuerzas de las entrañas para hacer justicia para y por su hija. Y debemos resaltar que la familia, durante todo este tiempo, está recibiendo asistencia psicológica por parte del Ministerio de la Mujer, algo que no debería cesar. Este caso es mediático, sin duda, pero debería ocurrir también en todos aquellos que son denunciados y aquellos que incluso no, porque la familia sufre muchísimo. Le toca ahora a las autoridades, insisto, hacer parte. Cadena perpetua es lo que le correspondería a este sujeto, Sergio Tarache. Gracias.